Cerro, toda y rencor Cerro, toda y rencor Se convierte en los amores Hay que tener corazón Pa' olvidar los insabores Para mí no existen dudas Ni rencor, ni siento celos Cuando un amor se me van Otros me le van al cielo No pienses hoy que te fuiste Que estoy sintiendo amargura Porque otra mujer llegó A brindarme su ternura Y si lo quieres saber Siento placer y dulzura Y si lo quieres saber Siento placer y dulzura Para que lo baile la India Cerro Es difícil de destrozarme Largándote de mi lado Pero un amor como el tuyo Es muy fácil olvidarlo Solitario quedé yo Amargado y sin consuelo Tu traición y tu equivoco Eso lo castiga al cielo No pienses hoy que te fuiste Que estoy sintiendo amargura Porque otra mujer llegó A brindarme su ternura Y si lo quieres saber Siento placer y dulzura Y si lo quieres saber Siento placer y dulzura No pienses hoy que te fuiste Que estoy sintiendo amargura Porque otra mujer llegó A brindarme su ternura Y si lo quieres saber Siento placer y dulzura Y si lo quieres saber Siento placer y dulzura